Nos encontramos en la lateral de la vía Atlixcayo. Esto a escasos 100 metros de llegar a las casetas, dirección de Atlixco hacia Puebla, en donde vemos el rescate de un trabajador de la construcción que, de acuerdo a los primeros reportes, habría resultado lesionado esto durante los trabajos que se realizan en este sitio que vemos aquí en las imágenes, donde ya están todos estos cuerpos de emergencia laburando en el lugar. Estaremos complementando la información en breve. Este es el reporte.